Buenos días, mi nombre es Julio Villar de la empresa Telvicon. Quiero dar la bienvenida a los clientes medios de prensa de comunicación que nos acompañan. Es un día para nosotros muy importante, digo muy importante porque es el lanzamiento de una cámara de excepcionales características, una cámara de alta definición, una cámara que para nuestro mercado posiblemente podría parecer muy lejano, no por las implicancias que implica tener una cámara de alta definición, pero ahora podemos tenerlo acá y lo podemos tener acá en Perú ya desde ahora. Entonces, es una gran cantidad enorme poder hacer un esfuerzo tremendo de estar con ustedes para compartir la nueva tecnología que estamos presentando en todo el mundo, no necesariamente en Perú, pero en todo el mundo. Esta es una tecnología de más alta punta que existe en el mercado y Perú tiene la fortuna, la suerte de ser de los primeros países que está viendo la cámara en el mercado. El mercado local de consumidor lo va a exigir, va a pedir de que los programas se hagan en alta definición y va a exigir cada vez más esto de parte de los canales de televisión, las estaciones de cable, las productoras y postproductoras. Entonces, es una realidad hoy, es una realidad que se puede adquirir con bajo costo y que nosotros estamos presentando hoy día en Perú. Este nuevo camcorder, la PMW-X1, incorpora como pedido de grabación tarjetas SXS Pro. Esto es un conjunto de compañías de Sony y SanDisk Corporation. Estas tarjetas permiten una transferencia de datos de hasta 800 megabits por segundo. ¿Cuál ayuda a poder tomar la tarjeta, grabar en memoria, lo que hayan en memoria en una forma instantánea? Verlo en los filmes y poder pasar esos datos de información en una forma de inmediato. Una de las tecnologías que graba a estado sólido, tarjetas, dos tarjetas, tiene dos ranuras para dos tarjetas y también los sensores de media pulgada de SEMOS. Ahora, se hablaba del CCD. ¿Cuál es la diferencia entre SEMOS y CCD? Pues, primero que todo, la SEMOS estamos ahora, la hemos perfectado para cámaras digitales. La SEMOS está donde estuvo CCD hace 10 años. Es una tecnología nueva que la hemos perfectado para uso en cámaras. Pero todavía la resolución y la sensitividad y el tamaño todavía están mejores en CCDs. Esta cámara básicamente está fabricada, dirigida a qué tipo de público? Es un costo bajo de alta definición. Se utiliza para darle la posibilidad de acceso a la gente que no sea camarógrafos de broadcast, sino al público, alta definición. ¿Aquí en el Perú? Bueno, en el Perú estamos contando con una gran demanda de productos de la PMWX1, que es la familia de X-Cambia, el producto que acabamos de lanzar al mercado hoy. Y hay mucha demanda para noticieros, para cineastas, para fotógrafos. Es una amplia gama de aplicaciones que la verdad ha generado mucha inquietud y en forma muy positiva aquí en el mercado. Entonces, contamos con diferentes aplicaciones de producto. Correcto. Esta cámara es parte de la legendaria familia X-T-Cambia, que es familia óptica, o sea, de grabación sin cinta. Esta nueva cámara funciona con el producto de una tarjeta óptica de SXS o Smart Card, como dice SXS Pro de Sony, cual es una tecnología que recién estamos implementando el día de hoy para fusionar con la cámara. Entonces, hablamos de tecnología totalmente distinta. Y algo muy importante, ¿cuál es el costo de esta cámara de introducción, lógicamente, acá en el Perú? Se presentó aquí por medio del Telecom, nuestro representante, que va a estar menor del precio lista en Estados Unidos, que es en 8 mil dólares. Eso se espera que el mercado peruano esté por menor de ese precio.